...información en vivo desde la provincia de Barranca, en las quebradas del Norte Chico se vienen generando huaicos de gran magnitud en la provincia de Barranca y en la provincia de Guaura a estas horas de la noche. En horas de la tarde, en la provincia de Barranca, el alcalde provincial y el director de los Pildar Barranca Cajatambo llegaron a entregar cosas a los damnificados, pero a estas horas de la noche los huaicos vienen incrementándose considerablemente e incluso indicaron que en las próximas horas podría inundarse uno de los distritos tanto como Paramongo o Pativilca. Los mismos suceden en el distrito de Sayán, la provincia de Guaura. La comisaría ya se inundó y diferentes casas y de momento no hay ingreso a Andahuasi, por lo que se de manera urgente solicitan presencia de las autoridades, tanto como el gobierno central y el gobierno regional, a un fin de buscar mecanismo de trabajo y no salga perjudicado a ninguno de los proveedores del Norte Chico, tanto como en la provincia de Barranca y en la provincia de Guaura. Es la información desde la provincia de Barranca para exitosa Perú, informó Elvi González en Barranca 100.7, la FM exitosa a la voz que integra al Perú.